El Señor está ahí, aleluya, para levantarte, para exaltarte, para respaldarte, para perdonarte, para comparecerte, para darte fuerzas, a las palabras de siempre, no te dan fuerzas como algo para mi hermano, así que, aleluya, va a tener un momento en tu vida y te vas a decir, yo como hice, hermano, como hice tú, con las fuerzas que el Señor te asignó en ti, aleluya, era el que te levantaba, aleluya, así que, aquí en esta mañana estoy normal de ti, que es lo que yo necesito, más de ti es lo que has hecho, Señor, mi alma, aleluya, Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!